Bueno y con este mismo tema, abogados en materia penal aseguran que se cometió una injusticia al condenar a Kevin Solorzano por no haber aceptado varias pruebas que se presentó de parte de la defensa del imputado. Después que se conociera el fallo del caso de Kevin Solorzano, miles de hondureños continúan asegurando que el joven es inocente. Hasta los abogados que conocen de la materia penal aseguran que la decisión del juez fue injusta al rechazar varias pruebas que presentó la defensa del imputado. Por supuesto, toda la prueba es idónea y apta, tanto la prueba científica como la prueba testifical, la prueba de pericias. Los jueces hacen valoraciones conjuntas y armónicas de la prueba y hay principios de valoración de la prueba. Entiendan que el tribunal dio una sentencia, probablemente no le satisfaga una de las partes, pero para eso existe el recurso correspondiente. Para este abogado penalista, en este caso hubo factores externos para que Kevin fuera declarado culpable, por lo que considera como una chavacanada la decisión de las autoridades. No es tanto la ley, yo pienso que aquí hubieron factores externos, factores externos que tuvieron influencia en este proceso. Y estos factores externos es en no crear un daño a las personas que invierten en seguridad y decir, el pueblo les iba a reclamar. ¿Cómo es que estuvieron dos años y medio presas una persona y con tan pobre investigación? Dígame, ¿qué han investigado? ¿Dónde están las otras dos personas que participaron? Dígame usted si en la sentencia es clara y decir, ¿cuál fue el móvil que motivó a Kevin a matar a esta persona en todo caso? Eso no existe, esta es una falacia, esta es una chavacanada. Por su parte, el excomisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, asegura que la justicia hondureña anda muy mal. La justicia ha sido una justicia muy lenta y se le negaron al inicio a Kevin pruebas que debieron haber sido escuchadas y valoradas. De tal manera que la privación de libertad de Kering ha sido excesiva, ya debía estar siendo solvente. El caso de Kevin Solórzano ha sido muy mediático, aseguraron los togados, por lo que esto generó que los hondureños estuvieran muy pendientes de él, ya que la mayoría de las personas creen en la inocencia de Solórzano.